Estamos en un momento importante de este juego Hay legendas de ruinas... Ah eso, tenemos que buscar las ruinas antiguas Si Voy a ir derecho por las dudas Recuerda que tengo pistola y tengo arpon ahora Mirá Si, el arpon ese De mierda De mierda De mierda Tengo que buscar unas ruinas Acá están las ruinas Buenos Aires Si, si, es eso dale Estas son las ruinas Si Si, si, son estas Si, si, si Pero es la primera vez que las vemos, no? Si Que dice Que se escondían antiguas ruinas ¡Aun! Uy no, estoy re bien Me re gusta el hilo, el lugar así Que bueno Al gordo también Morite hijo de puta Nada es con tiburones La puta ¿Qué haces hijo de puta? ¿Con que así querés jugar? Tomala Leí un tiro de AP y no se murió ¿Puedo recuperar la bala? Hijo de puta, morite ¿A ver si la puedo recuperar? ¿Pero vas a probar? No, no me deja recuperar mi bala No No ¡Pero me acaba de ocurrir el chiste! ¿Lo puedo cantar? No, pará Acá, 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 acá Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Abrilo Ah, puras monedas de mierda En la medida Bien hecho que está el sonido, boludo Si, en la habitación de esta picheta está bien hecho Está el cofre Ah, arriba está ¿Colona? ¿Y? ¿Falta uno más? ¿Había un crario? Si, si, hay cranes de oro Falta uno más ¿Vos te gustaría meterte acá, culiao? Si, boludo, re ¿Pareció el Kraken en algún momento? ¿Lo viste? No, el pulpo parece Bueno ¿Qué es por aquí? ¿Qué tenes que buscar allá? ¿Tendrá un acceso submarino, esto? ¿Como una parte de? ¿Abajo? Es que, me da esa sensación porque... ...se escucha abajo pero no está Si, se escucha abajo ¿Y el grétimo de arriba? ¿Tendrá una entrada? ¿Codialo? Si, porque... ¿Se escucha abajo, pero no está? Mira, vengo hasta acá y se escucha el... Ahí está, sí, sí, y ahí en la planta no. ¿Atrás de ese coso? No. Esto tiene que tener una entrada secreta. Sí, sí, sí. Seguro. ¿Vos qué me haces? 12 balas de esto. ¿De dónde está la entrada super secreta? Ah, es grande este pinche. Rodea todo. ¿Dónde está la talazofobia? Será el orto, pelotudo. ¿La qué? Dice que te lo pasaste. No, no me lo pasé. ¿Arriba? ¿Arriba? A ver, ¿dónde está ese ruido? Acá no está. No. No, aparte no hace ruido. Acá te lo quiero. Ahí está. Ahora sí, mira, se escucha, se escucha, se escucha. ¿Está bien? Me está dando miedo. No sé. Ahí viene la oleada. Bueno, viene la oleada. ¿Tenés suficiente oxígeno? Sí. Me quedo acá abajo. Búsqueme si tienes un huevo. No tengo que salir a pelear. Sí o sí. Ay, la serpiente está acá. ¿Está el megalodón también acá dando vueltas? Sí, acá está. No. Muy grande. Uy, gordo. Pero la puta que la parió. Serpiente, puta. Yo me quedo acá matando a los de acá. De real serpiente. Ay, Dios. En el short nos están invitando a comer a Connie, boludo. Para qué cose. Para los pocos, Connie. No, amigo. Veo muchos tiburones enormes. ¿Cuántos te tira más o menos por oleada? Depende. Ahora cada vez me tira más. Ahí está lo maté. Y encima de distintos tipos. Tomá, puta. Yo me quedo acá encerrado. Menoma que encontré este agujero. Che, el oxígeno está ahí. Tomá. Está cerca del oxígeno, boludo. Agáralo. Oiga. Está. Ese grito, me vas a ayudar. No veo. Estoy blind. Chau estoy entrando. Es que me matan. Vení, vení. Vení, 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 vení. Me da lastima boludo Si, ahí tenés lastima Lo saqué de su suplicio El oxígeno ¿Y eso que te pudo voltar Prince? ¡Mamá! ¡Mamá! Ah, respaldé ahí Ah, viola Igual, tenés bastante controlado Si, está queriendo el gigante ese ¡Woooooo! Ese todavía nunca te atacó, ¿no? ¿El gigante? ¡Oh! No sé cuánto daño te hace No sé cuánto daño te hace Este es el hijo de puta que no lo puedo matar Siempre hay uno que es alfa Parece que no me cuesta mucho No, no, este me gusta nada matándolo Ahí está Pasó la primera oleada Esto le sirve Botiquín, botiquín, botiquín No hay botiquín No hay botiquín No hay botiquín ¿Qué pasa, papá? ¿Quieres que coja? Toma ¿Y este lado? Es que es difícil de pegarle a la serpiente puta esta Es que es difícil de pegarle a la serpiente puta esta Es que es difícil de pegarle a la serpiente puta esta Es que dura Esperenla, hasta que la pario Toma, trola Kit, 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 kit Che, no tengo más salud, eh Si me pegan No tengo más kit Pero vos no tenías una jeringa en su momento Si, me la rompearon todas Si, me la rompe Hola ¿Hale allí? Si, está todo en silencio de repente Pero... Bueno Ah, que traicionera, que es la bicho víbora Pero... ¡Para! ¡Bueno! ¿La puta que la pario? Pero no, encima son... Es difíciles matar ¡Traicioneras, boludo! Ah, esta acaba de entrar encima No, no, no Ay, 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 ay Toma, la cucha es normal Che, hay algo acá afuera que es muy... Ok Tenés que buscar una caja, boludo Un botiquín Ay, se ruido ¡Oh, oh, oh, oh! Buscaré caja cuando salga a nadar Tomá, puto Vení, gato, vení No, no, es que me da miedo esto La serpiente es la más puta de todas Tomá, trola Vengan Vengan Yo creo que mejor que salga a buscarlo por debat Dale Mirá como está trincherado el hijo de puta No, no, así hizo ayer también Uy, se la puse, mirá ¿Estaba en cuevas o atrás de unos huesos? Te comiste de sin hueso No, bueno ¿Dónde está? Pasá, pasá por acá Pasá por acá No, leváte un poquito, a ver Va Dale, un poquito Solo la puntita Ahí lo escucho Uy Uy, hijo de puta Ah, puedo quedarme acá también Y anda buscando el oxígeno Andate como cerquita del oxígeno ahora ¿Está acá arriba? ¿Está acá arriba? ¿Está acá arriba? ¿Está? No, no veo Igual ya está la primera oleada, ¿no? Mirá arriba Se tiene que salir Todo lo rojo Lo rojo Toma la concha de tu hermana Vení, vení, vení Ase tiene que ir todo lo rojo Se acción ya a la mitad Bonito, pa Ok, ok, ok Padrecito Sí Volvió el robo ¿Cómo que hay gente? Padrecito Vamos, vamos, vamos Ok Y anda a buscar kit médico Como licinado Sí, ¿a dónde? ¿Ven alguna caja a ustedes? Las abrí todas Verde, que te quiero verde Ahí está tú, verde Mientras no venga el pulpo Acá, ¿puedo? ¿Puedo quedar más? ¿O el tocho? No, no, porque el tocho Dentro de todo le meto un arponazo a la nariz Pero no tengo más Ay, ¿a qué venís vos? Toma la puta Esa es la que más me preocupa, boludo No, el pulpo me da un miedo, amigo Acá viene uno, acá viene uno De vida ya estoy medio correteiro Sí, sí, estás onicóndico Corre, corre, corre Están responiendo los bichos Sí Ahí Vuelvelo, pasticueva Estoy en eso Estoy girando muy empeño ¿Qué es eso? Quieto Una flecha Escucho ruido, boludo Acá, acá Ah, vos sos el tocho ¿Dónde te metieron en la nariz? Ay, ay, ay Como las odio Son muy molestas Ah, con la pista mueren, boludo Y fácil, le pegás mejor, me parece, ¿no? Sí, falta el otro El que está recién, ¿dónde está? Se me fue, eh Se me fue, que está recién acá ¿Dónde está? Ahí está, lo vi, lo vi Dale, dale, dale Hijo de puta Tomala Boludo, le pego el tocho Y no muere No, no sé nada Coquilla Morite Tomá Todas las trompas Puto, del orto Y no se muere Otro más Dios mío La virgen, boludo Los ruidos ¿Qué es ese ruido? No sé, bro Te juro que no sé Pero que me cago en miedo Me cago en miedo En el ojo se la vi, mirá En el ojo Morite Morió Ah, bueno, en este bicho ¿Dónde está? Vení, 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 gato Vení, vení Es que me voy a dar vueltas Le erré Sí Le erré Ahí, ahí Tomá Ahí está, ahí está Un gato Canapé, tiburón No ¿Qué es eso? No 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 Eso Boludo Eso dispara Amigo Eso dispara Apareció ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se está acercando Se está acercando ¿Qué es eso que está allá? Nos veo ¿Qué cosa? ¿Algún tentáculo allá al fondo? ¿Lo ves? No 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 Me parece que era letra de esto ¿O no? No No veo ningún tentáculo Dale, ahí salí Por favor Es que no tengo oxígeno Dale, salí Chau Dale Tienes acercada Dale, dale, dale Sin miedo Sin miedo Oxígeno primero Dale, dale No, me voy a caer en medio Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Parate, pará Atento Hijo de puta ¿Dónde está la sirena? No sé, no veo nada ¿Dónde está la escalera? Ya, ya, ahí, 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 ahí Ay, qué nerviosa que me pone, boludo ¿Qué es ese ruido? No, ¿qué es ese ruido? No, ¿qué es ese ruido? ¿Y por el AP? No, sí cambié de arma, la pistolita Uhhh Se calé de todas ¿Lo maté? No 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 creo que se le tomó así Sí, murió, creo No, creo que está abonillando No, no, está nadando ahí Ay, qué feo que es Bueno, 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 bueno ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dale con todo lo que tenés Sigue viva, sigue viva Sigue viva Sigue viva, por favor Ahí está, leígo en el AP Amigo Amigo, le tuve que dar con todo lo que tengo ¿Teropea algo? ¿Qué? ¿La cola va a tropear? No, 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 no Ay, boludo, me dio escalofrío, no me gustó No, no, no ¡Y tampoco tengo muchas opciones de pegada! Tu me echó caca de balas ¿Medio? Jo, 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 jo ¡Opa! Y este... Ah, se mandó de una ¿Y Bosnia? El nene de shopping Se mandó de una Eso, ah, era una planta No, guarda ¡Muleado! ¡El megalodón mulió! ¡Muleó el megalodón! Cinco cosas de AP hay que darle Va a matarlas re duro ¡Es durísimo, culia! ¿Ah? ¿Tenías para matarlo? El AP sí tengo Pero de los arpones comunes me quedan re poquitas ¿Vale? No, no, no Me quedo tranquilo No, no, que es muy grande La otra es bruja, le dice Bueno, bruja sirena Escucha, su hermana ¿Qué caso hizo agarrar? ¿Este grande no? ¡Ay! ¡Ay, me caí todo! La puta madre Bien, gordo Igual, yo te recomiendo La próxima No hacías tan cagón Y salías a buscar botiquines Pero boludo La jugaste muy al límite Pero es que con él luteé todo Y no había Luteé todo Para, compramos esta Pero no te moviste de la ruina ¿Qué hacemos? ¿Compramos esta o escopeta? Escopeta, escopeta Espera, no dice nada No, a ver, lo que tenemos es El que hará que es una escopeta submarina Que dispara el grupo de fragmentos de púas Mortales contra cualquier gran amenaza Y acá dice Jalo una pistola de dardo submarina En alta presión Disparo rápido Dispara rápido Eso es lo bueno Ese me gusta más, sí Pero el tema de Chigaraz De conseguir bastantes cabanas Para usar la full Lo que pasa es que para disparos cortos Yo tengo un lapeo, boludo Yo iría por algo más rápido Lo voy a probar Sí, de pronto es esa Ahora o después Van a venir más Van a venir más de las hienas, eh Velocidad de fuego Sí, sí, sí Voy por esto, voy por esto Y vamos a turnar Porque ahora no apareció una Pero va a ver Casi puedo turnar algo de esto Volumen de ataque de oxígeno Tiempo de carre... Tiempo de carrera, esto ¿Qué es el tiempo de carrera? El tiempo para sprintar, supongo Nada Vamos, vamos, ahora sí A ver, quiero el arma piola Esta no es Esta Uh, pero fue para varias Sí, 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 sí Parece el arma de sword De la película de Toy Story ¿Qué es la apertura? ¿Qué es la apertura? Bueno, cada cajón que encontremos Lo voy a abrir Para lootearlo todo Por favor O sea, que hay cofres Vamos a pegar ahí los cofres Anda abajo de todo Sí, va a ir Pero tiene que haber cositas ahí, ¿no? Acá no hay, esperá ¿Ves? No hay botiquín Ahí está, pero no aparece botiquín Ahí estamos, boludo, en Olimpia Atlantis El imperio encontrado Perfecto Perfecto Aquí hay más Vamos a agarrar todos los cofres primero Hay otro verde Bien Los verdes no se los marco, sí No Allá hay otro verde Botiquín, bien, bien, bien Bien Ese, ese tiene todo Bueno No quiero problemas, no quiero problemas Bien Jeringuito también, está escalando Ok Estoy duro como una baldosa A vos te voy a matar el cabello que te cruce Pues eso es una forra Y tiene que quedar acá Por aquí queda uno Tiene un cofre por acá Tiene que quedar un cofre Tiene que quedar un cofre Escucho, escucho ¿Qué se ha apoyado? No sé ¿El cofre? No sé ¿El cofre? ¿De arriba? Sí Bueno, vamos a ver Que te va a venir la oleada ¿Esta tiene algún esconding que me da tanto? Esta es esta piola ¿Perdón? ¡Ah! Se viene Ya recoloreada Bueno Acuérdense que dejamos Dejamos un cozo abajo, ¿no? Yo creo que esto es un buen lugar Tenemos el oxígeno ahí abajo Esto es un buen lugar Para estar Me parece, ¿no? ¡Ah! Y ahí entras por los techos también Ya, por eso te decía No, pero igual creo que no se sienta Y preparate que van a venir más sirenas Tengo miedo ¿Dónde están putos? Estoy copiando, Bruno, el twin La guerra es de la acuática ¿Dónde están putos? ¿Dónde están putos? ¿Dónde están putos? Estoy copiando, Bruno, el twin No, pero no es de los cinco ¿Están puntando, Bruno? Están puntando Bueno, muchos tipos de cine tienen ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Viste el torneo! ¡Vamos! ¡Ay, guardo! ¿Esa es la armada? ¡No! ¡Ah! Muy buena, eh! ¡Mierda, Bruno! ¡Y el oxígeno! ¡No! ah bueno amigo no amigo esto esta hecho verga no puedo matar este no puedo matar este me hicieron verga mira esas pinturas que pintura ah acá ay dios pinturas del demonio kraken me de mucho me han venido o no tonto te veo por la ventana atacame si podes atacame si podes atacame si podes atacame si podes alto cero dice escuchalo no 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 cero completamente grande lugar este esta bueno atacame ah no al lado el arrastre bueno 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 no es un buen lugar para andar este claramente no es un buen lugar para andar osea que el traken con como tal no existe no se porque no me dijiste que no lo vieron todavía recién mismo a la sirena va como por tanda me parece atacame bueno murio ese veni pa te espero entraste? ah no si no ah si 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 ahi te ha murido otro que cagado mas cagado que cagadino el cagazo me da las veces que encuentro el 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 me parece el pulpo el pulpo me hace cagar porque es enorme ese es el tocho? si no lo puedo matar no 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 tenia que comprarlo bueno ya tengo porque dicen el tocho por fin yo? permiso ay si botiqui teni 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 tengo dos botiquinos que esta pasando? que esta pasando? que esta música? mucha bala de esto? vamos a cargar esto bueno muere igual eh muere bien igual con esto si 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 pego 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 ah me gusta grande oye tuyo amiguito amiguito veni 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 besito 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 yo soy un amiguito atun no puedes darle a pato atun seria una combinacion ah ah bueno ah bueno tocho de mierda un arma de mierda ah bueno un arma de mierda ah bueno Juan el experto en armas del tocho otro chota? mira boludo pero el tocho pega pega bien el tocho la misma de los arpones comunes un arma privada que es suena vamos a acercarnos ommes donde estas pulpo de mierda parece si ten el cojones el 2 es la pistola el 3 es el 5 ap omma vamos ¡Uhhh! ¡Gansua! Dame eso. Ay me caí todo. ¡Chau! Me muteo, diragones. ¿Y qué le he tomado? No veo nada, amigo. No veo nada. ¡Ay! A vos te odio y te voy a... Vení. El pulpo si es el... El Kraken, dice. Ah, el pulpo es el Kraken entonces. ¿Es posta? Es muy grande. Era grande. No, no, no. No es grande. Lo que sigue. No, posta es grande, grande. ¿Lo podés matar o te tenés que escapar? No sé, yo le pegué pero no... Hizo poco y nada lo que le pegué. No es, no es el Kraken. ¿No es? Para mí no es. No, para mí no es. No sé cuál será. ¿Perdón? Uy, ¿desparo? Tomala, cuchito mami. Tomala, te paro una vez. Que me paro de nuevo, señor. Ay, carga, 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 carga. Bueno, también está... Vino la manada, vino toda la familia. Gracias, Jose. Yo sé... Yo sé... Yo sé el... Toma, puto. Bueno, ¿y este? Uy. Me salió del pantalón. Hijo de puta. Ahí le re. Ahí le re. Ahí no puedo. No, ven, ven, ven. ¡Headshot! No, no lo maté. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Acapa? No, 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 no. Toma, gato. Toma, gato. Tomá, gato. Tomá, tóntalo, tóntalo. hasta le habido como pocos creo que la oleada puedes ganarla por tiempo o puedes ganarla por... vos sos el molesto tocho ay, espera, espera zeta hijo de puta sabes que es la concha de tu hermana venga, venga otro venga otro venga 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 que Lincolnista verga la de toda la boca venga 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 no, no de mierda fuiste, venia acá pero tu de mia, no? che, la arma no dejabé nada tan grande que... no se fue se fueron? yash? gracias Josibeth Acosta te mando muchisimos besos vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto ya se fueron mejor pasa que creo que tengo que pegarle mas en la cara, no? si, mas mejor mas mejor si, mas mejor si tengo el ape en la boca vos toma hijo de puta eh loco a la oreja pero... rey toma, con la pistolita la pistolita asesina ok 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 wow, rápido mira che, este es todo el raspado pudo otro tocho eh wow voy a buscar para matarte pero... ah, me puedo que conecte las piedras acá ah ah solo tengo que aguantar oleadas de tiburones ah si mori, que porro del culo y los bichos estos, los sirenoides vienen poco bueno si por ahora vino uno otro tocho mas esta como un tiro de ap por pelotudo veni, 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 pasto esa es la ap de los arpones el R oh que paso? ahi vino veni, chico, percibe veni, chico, percibe se murio? se murio, si ¿porque murio tan rapido? no morite, chico, percibe chico, percibe ahi si me percibe veni, veni, veni no, no puede ser el R y hay otro, el que cayó, otro chico, percibe es que cada vez van a aparecer ahi con la ventana chico, percibe si, con la ventana chico, percibe donde estas? fuera de mi propiedad no ahi murio viste como yo es verdad y el otro? ese, no hicieron lo de donde nuestras bolles no se, no fuera? no, no la de Harry Potter eh la travese de lado a lado culiao y no se muere toma otro ma otro ma culiao toma hijo de puta ¿cuanto crees que te de esto? que es shot? no no si le di en la cara bro dame un tapon lo puedo agarrar voy a romper chico, yo ya tenía la oleada eh si, 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 ya estamos mejor venga 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 me suero Toma, tocho, el orto Eh, por lo que queda así Toma, uy, con todo murió Eh, mirá en el cerebro Ganamos, pa Ay, mi vida, más tierno Toma Eso, eso Eso, chicos Goal